¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro canal de Feel Like and Architect, me llamo Shomar. Si eres nuevo en el canal, hacemos videos de arquitectura, blogs, también hacemos tutoriales, todo lo que tenga que ver con eso, ¿vale? Date una vuelta por nuestros otros videos. Bien, ahora sí, comencemos con este video. Como vieron en el título, ¿qué me compro? ¿Una PC o una Mac para arquitectura? Bueno amigos, la respuesta radica principalmente en dos factores importantes. El primero vendría siendo si la vas a ocupar ya como profesionista o si la vas a ocupar para estudiar la carrera. Y el segundo factor es para qué la vas a usar. Verás, si eres nuevo, vas a empezar apenas la carrera. Hay muchos caminos o muchas ramas en el cual dirigirse hacia la arquitectura. Por ejemplo, está lo que es el diseño, está lo que es construcción, ser residente de obra. También está lo que es la visualización arquitectónica en 3D, el archivist, lo que es cuantificación, lo que es ser evaluador, entre muchas otras cosas más. Como arquitectos, tenemos muchas vías por dónde tomar y qué podemos hacer, ¿vale? Y bueno, si ya trabajas y eres profesionista y ya te dedicas a algo en específico, te voy a dar tips para escoger entre estos dos tipos de computadoras y te voy a dar mis conocimientos para que sepas elegir más tranquilamente, ¿sale? También está un tercer factor que es importante, pero lo voy a mezclar hablando de los dos anteriores, que pues es el factor económico, cuánto dinero tienes para gastar en tu computadora. Entonces lo vamos a ir viendo con el desarrollo de los dos factores principales, ¿sale? Vamos con el intro y empezamos con el video. Primero voy a empezar por qué comprar si eres estudiante, ¿sale? Y ya de ahí se va a derivar al ámbito profesional, ya a qué te vas a dedicar o a qué te estás dedicando actualmente, ¿vale? Bien, si la quieres para la carrera, la recomendación es que te compres una Windows. ¿Por qué? Bueno, uno, el costo. El costo de las Mac es demasiado elevado y a veces como estudiantes no tenemos el dinero para comprar equipos como estos o nuestros padres no tienen el dinero para comprarnos un equipo tan caro. Segundo, es el rendimiento. A pesar de que son equipos caros, sí tienen buen rendimiento, pero de hecho las Windows tienen mejor rendimiento por menos dinero que una Mac. ¿Por qué? Porque abaratan un poco en costos en cuanto a la calidad de construcción de la laptop, pero gracias a eso tienen equipos o componentes más potentes que una Mac que influye más su costo también por el diseño y la marca. Tercero sería la compatibilidad. Esta sería muy importante. ¿Por qué? Cuando vas a estudiar la carrera, se trata de que aprendas un poco de todo, que aprendas de todas las áreas. Vas a usar muchos programas, necesitas aprender muchas cosas y necesitas una computadora que pueda leer todos esos programas. Como Mac, a veces no es compatible con muchos programas que se utilizan en arquitectura. De hecho, aquí les voy a dejar la tarjeta de qué programas se utilizan comúnmente en arquitectura y si son compatibles con PC o con Mac. Todo esto se los digo a base de experiencia. Yo ya estuve en la carrera y me gustan los dos sistemas, tanto Mac como para PC. Y yo por experiencia les puedo decir que sí les recomiendo más una laptop Windows por este tipo de factores que les acabo de comentar. Tengo la fortuna de poder usar los dos sistemas durante la carrera y también ahorita que estoy trabajando. Y bueno, se los digo porque me gustan los dos sistemas. Para ciertas cosas siento que cada uno tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas. Entonces trato de usar lo bueno de ambos sistemas, ¿sale? Pero para empezar, si no tienen el dinero para comprar una Mac, mejor opten por una Windows. Créanme, les va a funcionar mejor. Ahora, en cuanto a costo, les quiero recomendar que se compren una laptop de mil dólares para arriba, que son aproximadamente 19 mil pesos mexicanos. De menor precio no les recomiendo, ¿por qué? Porque son laptops muy económicas que a final de cuentas van a tener que estar cambiando porque al tener componentes tan básicos, esa computadora no les va a rendir durante mucho tiempo, se va a quedar obsoleta rápido. Entonces los programas exigen mucho y van a necesitar cambiarla y va a ser un gasto doble. Hagan el esfuerzo de por lo menos comprar una laptop de mil dólares para arriba, ¿vale? Que no es tanto en realidad, pero por favor no compren más baratas porque es hacer un gasto innecesario. Mejor ahorren. Si van apenas empezando, llevan un semestre, yo empecé a usar las computadoras más que nada como en cuarto semestre. Entonces tienen el tiempo suficiente. Ahora bien, si tienes el dinero suficiente y quieres una Mac, te gustan mucho, si son bonitas, son más ligeras, son más portátiles, de mejor construcción, adelante, lo puedes comprar. Pero te voy a dar las consideraciones que debes de tomar en cuenta si en verdad tú quieres una Mac para estudiar arquitectura. La primera sería que vas a tener que hacer una partición para instalar Windows, por lo que les comentaba que no hay mucha compatibilidad con los programas. Vas a tener que hacer una partición, buscar en internet cómo se hace o pedirle a alguien que sepa para dividir tu sistema y tener los dos sistemas en la computadora. Y así poder instalar programas que solo están para Windows. Otra consideración es que no compres una Mac de 2012 para abajo, por lo menos 2013 para arriba y que sean de las de retina o que tienen estado sólido, de las que son ya más delgadas y que no tienen entrada de CD. Porque si a estas alturas, a este año que ya casi es 2020, te compras una Mac que tiene un disco de estado sólido o hasta una PC, se va a hacer muy lenta. Va a abrir muy lento los programas y te va a alentar muchas cosas. Entonces a veces lo que he visto que hacen es que se compran una Mac usada o de años más anteriores. Pero ahorita ya a esta fecha no les recomiendo ninguna que sea de disco duro normal. Tiene que ser disco de estado sólido. Otra consideración es que recuerda que no va a rendir igual que una Windows y menos si es de años pasados. Si te compras la más nueva, tal vez sí va a rendir bastante bien, pero vas a tener que hacer esto que te digo de la partición para poder instalar programas que necesites que no haya en Mac. De aquí es donde se deriva el ámbito profesional. Ya cuando vas en semestres más avanzados de la carrera o tú más o menos ya tienes conciencia de qué te gusta de la arquitectura, si la construcción, el diseño, los renders, todo eso, tú debes de prevenirte un poco de qué te gusta de la arquitectura, qué te gustaría hacer para también saber qué equipos vas a usar. Si ya eres profesionista y ya trabajas, en base a lo que trabajas, te voy a recomendar qué comprar si tú quieres adquirir un nuevo equipo y no estás muy consciente todavía de qué computadoras te pueden servir o qué computadoras puedes usar, porque a lo mejor desconocías un poco del tema y a lo mejor la que compraste te salió buena o la que compraste, como les decía, les fue un fracaso total porque fue muy económica y anduvieron batallando toda la vida. Y ahora que ya trabajas, ¿tienes para comprarte una PC o un Mac? Aquí va la recomendación para el ámbito profesional. Voy a empezar con el ámbito profesional que más ocupa o exige componentes de calidad en una laptop, según a mi criterio, que es la visualización arquitectónica o ArchVis, el 3D. Para este caso, les voy a ser sinceros, no les recomiendo una Mac. Por los mismos factores de costo, por el costo que tiene una Mac nueva, armas una PC muchísimo mejor, que va a rendir hasta dos veces o tres veces más que una Mac, dependiendo su costo. Y el factor compatibilidad. Si te vas a dedicar a los renders, tú ya sabes qué programas te gustan o en qué plataforma de software te acomodas para hacer tus renders o recorridos virtuales. Hay algunos programas que sí son compatibles con los dos sistemas Mac y PC, pero hay algunos que no. Por ejemplo, 3D Max. Si te gusta 3D Max, no hay para Mac. O por ejemplo, si te gusta Revit, no hay Mac. Está, por ejemplo, Blender, SketchUp, Unreal Engine. Esos sí están compatibles para ambos sistemas. Pero por lo que te va a costar una Mac, armarías una PC mucho mejor, que te va a hacer los renders en muchísimo menor tiempo que en una Mac. También porque por su diseño de ser tan delgaditas, tan estéticas, carecen de funciones de enfriamiento. Y también es lo que hace que su rendimiento baje. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el render, el ArchVis, y lo uso bastante. Y como les dije, uso los dos sistemas. Pero por ejemplo, para todo lo que es renderizado, hasta la edición de videos que hago para ustedes de YouTube, utilizo la PC que tengo acá atrás, que es armada. Y la verdad, por lo que me costó, rinde súper bien. Y me costó hasta más barato que una Mac de las más nuevas. Me costó casi la mitad de lo que cuesta una de esas. Y les apuesto que funciona mucho mejor. Ahora bien, ¿para qué uso yo la Mac? Más que nada me gusta su sistema para gestión de archivos, para presentaciones con el cliente, porque es un equipo portátil, tiene buena pantalla para presentaciones, para mostrar tu trabajo. A mí me gusta mucho cómo puedo gestionar mis archivos de una manera tan rápida, gracias a su sistema. Pero bueno, ese ya será otro tema. Esos son uno de los pros que le doy a la Mac. Ya que hasta ahorita solo les he hablado de sus puntos, digamos, negativos o consideraciones que tienen que tomar si quieren una Mac. Pero también tiene ciertos puntos buenos. Así que, por ejemplo, si la quieren para renders o archivis, no, no se las recomiendo. También pueden preguntar a otra gente que se dedique a eso y casi les puedo asegurar que les van a recomendar lo mismo. Aquí del costo, cuánto estamos hablando. Aquí ya como profesionistas, si es para archivis, sí les pido que sean en vez de mil dólares, mil doscientos dólares para arriba, mil trescientos, pueden hasta mil quinientos mejor, que es como la media o el estándar de laptop o PCs de mil quinientos dólares, lo que se gasta uno normalmente para este tipo de computadoras, para estos trabajos. Si ustedes tienen más dinero para gastar, pues adelante, lo pueden hacer. Y después vienen todos los demás ámbitos a mi consideración, donde pueden usar tanto PC o Mac y con un presupuesto de mil dólares para arriba. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo nada más voy a dedicarme a la construcción, residente o obra, no voy a necesitar una computadora tan pesada. Voy a necesitar más que nada una computadora que me sirva para hacer mis cuantificaciones, mis cronogramas, cosas que por lo regular se hacen en programas como Excel, que no exigen una computadora tan potente. Entonces aquí no va a haber necesario que se compren la Mac más nueva, el PC más caro. Puede ser cualquiera de los dos de un costo menor, una Mac más antigua o una Windows también más antigua que sean usadas y les van a funcionar bien. Si me gusta más que nada, por ejemplo, diseñar, hacer planos, me dedico más que nada al dibujo digital, no van a requerir tampoco una computadora tan pesada, pero también les comento, no tan barata porque si no, no les va a funcionar. Algo, término medio. Por ejemplo, si te gustan los costos, si te gusta evaluar inmuebles, pues más que nada vas a necesitar un equipo que te ayude con tu gestión de archivos. Si las Macs son muy buenas para eso y les digo, más que nada se va a usar Excel y, por ejemplo, les va a ayudar para moverla a cualquier lado. Entonces, recapitulemos. Más que nada las recomendaciones. Si vas a estudiar un PC que sea de mil dólares para arriba y si en verdad quieres una Mac que no sea tan antigua, que tenga estado sólido, considera que tendrás que ponerle la partición y que no te va a rendir tanto como una PC, ¿sale? Como profesionista, en base a lo que te dedicas. Si te gusta el Archbiz, más que nada ya deberás saber que para este ámbito a fuerzas es una PC que te va a ayudar a poder cambiar componentes o si es una laptop te va a rendir más por menos dinero que una Mac. Si te dedicas a otras cosas, puedes elegir entre ambas y no vas a necesitar tampoco que decir, ay, me tengo que comprar la computadora más cara. Vas a poder elegir algo más normal o del precio base que hablamos, que es de mil dólares, ya sea Windows o PC. Por ejemplo, si ya tú colaboras con alguien que ya se dedica a hacer todo lo del Archbiz en tu despacho y todo eso y tú haces más que nada obra, pues no vas a ser tan necesario que tú te compres una PC tan cara. También voy a hacer un video de recomendaciones de laptops para 2020. Así que en cuanto esté listo, verán aquí la tarjeta del video aquí arriba y van a poderse meter ahí y dar una vuelta. La recomendación va a ser desde la más barata hasta precios más caros dependiendo de su presupuesto. Y por último, les quiero dar la realidad entre la Mac y el PC porque vemos muchas veces en los estudios o en imágenes de arquitectos o de gente que se dedica a esto, muchas veces vemos la Mac, el iMac, MacBook Pro. Pareciera ser que esta es la lab que todos usan en arquitectura y todo eso y casi siempre hasta muchas veces tienen esa idea de que una Mac te va a servir para arquitectura y todo este tipo de cosas. La realidad es que a veces eso solo lo utilizan como imagen, como presencia. Los arquitectos o los despachos suelen usar cierta imagen de nivel económico-social para poder atraer clientes, pero no significa que las Macs sean solo para arquitectura o que te vaya a servir del todo. Como les dije, es dependiendo a qué te vas a dedicar. Si es ArchViz, olvídalo, la Mac no te sirve. Y esos estudios sí tendrán Mac y todo lo que tú quieras, pero los renders los hacen en PC. Esos estudios tienen PC aparte donde hacen los renders, donde hacen todo el sistema BIM de una construcción en Revit o Archicad y las Macs las utilizan más que nada para imagen, como les comentaba, presentaciones con el cliente, su gestión de archivos, llevársela donde ellos quieran para poder mandar correos o hacer varias cosas a la vez, pero no precisamente para trabajo duro como es el modelado, el ArchViz en Arquitectura. ¿Sale chicos? Esa idea a veces está muy errónea porque es un tema que a veces nadie trata o no he escuchado que lo hablen mucho. Así que si llegaste al final del video, coméntame cuál es tu opinión también. Recuerda que este es un espacio abierto. También si tienes alguna sugerencia para los demás que comenten o tengan algunas dudas, sean bienvenidos. Ayúdenos a comentar entre todos aquí abajo sus opiniones, sus experiencias, ayudar a resolver dudas, ya que a veces yo no puedo contestar todo. Esta es mi opinión. Tomen lo que les sirva y lo que no, no le hagan caso. También escuchen a la demás gente. Eso sería todo por este video. Recuerden que me pueden seguir en Instagram y en Facebook en mis redes sociales. Ahí subo todos mis trabajos que hago. Se los voy a dejar por aquí también en el video mis redes sociales y en la descripción. Y también me pueden mandar mensajes para recomendarme qué otros videos se pueden hacer. Últimamente estoy haciendo en mis videos que vamos a hacer un Patreon. Todavía no lo tengo, pero a veces lo agrego aquí en el video para que por si está listo créanme que ya lo van a ver acá abajo. Si no lo ven es que todavía no está y si lo ven se pueden meter ahí y nos pueden apoyar. Si les gustó compártanlo, denle like y si les encantó suscríbanse. Nos vemos.